De las 15, en general, en los sarcófagos romanos poco se puede apreciar, aunque sí el número de cuerdas, pero en los sarcófagos casi ninguna representación está en posición de tocar. Mientras que en las 15 helenísticas, pues a la mayoría les faltan las manos, contrigencias de la historia, tormentas, batallas, terremotos, persecución, porque la hubo. Los instrumentos polifónicos y los coros páganos, los instrumentos de los páganos fueron perseguidos y los textos de algunos padres de la iglesia, autoridades cristianas, ahí están. En la tesis también recopilamos un buen manojo de ellos, incluyendo San Agustín y otros. Es decir, la música pagana fue perseguida, fue perseguida y con saña. Tampoco son nuestras palabras, hasta Fubinia, entre esas cosas, no ha habido que más temor. Lo que sí tengo que decir es que esta es una de las pocas, hay dos fuentes críticas y helenísticas, que son las que voy a insistir, que, pues que claro, dejan el argumento de Hugo Bardo pues al pie de los cadáveres. En la mayoría de ellas se han perdido las manos, o incluso el mástil, no podemos saber nada. Esta no es real, esta es una reconstrucción a la ley. La fuente real es esta, es un pupido, es una estrategia chiquitilla, un eros, un pupido, procedente de Erectua, del 330 a.C. Pero hace falta que yo diga algo, este es mi, si alguien, algo no lo es, el gesto es inequílico. No lo voy a decir, después cuando lo subamos en YouTube, si hace falta ya lo pondría una voz. Va a dar un acorde. Pero ¿qué tipo de acorde se complicará? Veamos un mástil suficientemente ancho, aunque corto, con cuatro cuerdas al menos, va a estar complicándose la existencia para emitir solo unísonos y heterofonías. ¿Por qué? Porque dicen los modernos que lo decía Pitágoras, Pitágoras era un teórico, pero no era un músico. Eso es lo que yo estoy diciendo. No, nosotros no estamos hablando de la música en el culto o de la música de los tratados teóricos, sino de la música en la vida real, de la cual no tenemos prácticamente ninguna noticia. Pues, esta es la fuente más crítica de todo. Esta es una reconstrucción que llevó a cabo un musicólogo israelí. Lo hemos escrito en un par de ocasiones, en el último año que no ha respondido. Igual ya no está su puesto trabajo, igual era mayor, pero se ha encontrado. Se llama Eslomo, lo consignaré igualmente. Es decir, esta es la estatua real, lo que conservamos de ella. Pero claro, el gesto de la mano, yo creo que es muy importante. No estoy perdido, no hay ninguna discusión.